Bueno, ya estoy de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 6.4 en Expectativa Noticias. Bueno, como le decía antes de ir a la pausa, le anunciaba a usted que ya por fin, ya la Dirección General de Gobierno, el Sindicato de Maestros de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la dirección de esta institución, de este plantel educativo, después de un conflicto por situaciones de carácter en el contrato laboral de esta institución, pues tenían algunas diferencias que no se podían poner de acuerdo para llegar a un término feliz y después de algunas semanas de discusión de puntos de acuerdo o puntos que no se llegaban a acuerdos, por fin, ya hoy la Dirección General de Gobierno logró este acuerdo que ya pone fin a este conflicto. Y bueno, pues le agradezco mucho al señor Joel Gallegos, Director General de Gobierno, que nos acompaña aquí en este programa. Y pues bueno, señor licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Muy a gusto aquí en Ciudad Juárez, como siempre. Qué bueno. ¿Y cómo se logró esto que hoy viene a anunciarnos aquí a los juarenses? Bien, no, desde la semana anterior, nosotros estuvimos aquí el lunes de la semana pasada, porque el sindicato había promovido ya un emplazamiento a huelga, incluso ya lo había notificado al rector, a Guillermo Álvarez. Antes de esa reunión ya habíamos tenido algunas previas con Guillermo Álvarez viendo esta situación. Con el director de la Universidad Tecnológica. Sí, el rector de dicha universidad. Y pues vimos que había algunas inquietudes por parte de la gente del sindicato. Empezamos a trabajar en ello. Acordamos desde la semana anterior tener para hoy, en punto de las 12 del día, una mesa de diálogo en la cual la Dirección General de Gobierno iba a mediar entre Guillermo Álvarez y, por supuesto, Cuauhtémoc Estrada, que es el asesor del sindicato, y Socorro Treviso, que es la líder sindical. Había alguna falta de comunicación entre el sindicato y la rectoría. Nosotros lo que hicimos fue lograr que platicaran. Ese acercamiento. Ese acercamiento, que platicaran. Había, por ejemplo, la asignación de horas. Algunos maestros se hacían de manera unilateral por parte de la rectoría. Ya hay un acuerdo en el que se tiene que tomar en cuenta, no solo al sindicato, sino a los docentes para la asignación de algunas horas. También había un descuento que se hacía en nómina respecto del aguinaldo. Algunos malos entendidos administrativos, que una vez que se juntó tanto la rectoría como el sindicato, pues tuvimos la oportunidad de ver que hay un entendimiento. Por supuesto que hay una voluntad política enorme por parte del sindicato, lo pudimos ver, y por parte de la rectoría de igual manera. Y tuvimos esa oportunidad de constatar que en una mesa de diálogo podemos llegar a grandes acuerdos que le sirven, por supuesto, a la ciudadanía, pero en este caso a todos los que transitan en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a los maestros mismos, a los mismos docentes, por supuesto, a los alumnos. Y pues la labor de la Dirección General de Gobierno es salvaguardar la gobernabilidad en el Estado. Nosotros le ofrecimos al sindicato, de hecho por eso ellos tuvieron la amabilidad de desistirse del emplazamiento a huelga que habían ya incluso notificado, le ofrecimos una mesa imparcial, y no solo eso, sino el diálogo ajustado absolutamente a derecho, y es justamente lo que hicimos. El sindicato se lleva algunas cosas para su base, la rectoría entabla una nueva relación, y lo más importante de esto, de este diálogo que se generó hoy, es que todos los problemas que tengan que ver con el contrato colectivo de trabajo tendrán que ventilarse con el que detenta el contrato colectivo y no es otra persona, no más que la persona moral del sindicato. No hay, no debe haber intermediarios en ese diálogo constante que debe haber entre el rector y la parte sindical. Y en ese sentido, pues hemos llegado a un acuerdo que consta de 15 puntos. Sí. Entre los más importantes, pues tiene que ver con la asignación de horas clase a los maestros, y la redefinición de algunas cuestiones de carácter administrativo de mero trámite, tanto así que hemos llegado a la conclusión que fue solo falta de comunicación entre estos dos importantes órganos para la generación de estos acuerdos. 15 puntos, entre los que destacan, son estos dos. Sí, la asignación. Que me acaba de comentar. Para los docentes es muy importante la asignación de horas clase. Sí. Y los descuentos, pues vía nómina, pues no se diga. Entonces, esto es básicamente los más importantes puntos que hemos nosotros visto. Son 15, pero son cuestiones particulares, cuestiones pormenorizadas. Lo que hemos llegado, en realidad, es un gran acuerdo general que será a través de este sindicato, como se ventilarán todas las diferencias que se puedan tener entre los trabajadores, docentes, administrativos de esta universidad y la autoridad que resulta ser el rector, Guillermo Álvarez. Sí, porque una de las exigencias, según lo pudimos constatar, porque este asunto fue bastante difundido en los medios de comunicación, una de las exigencias del sindicato era la destitución. Era una de las exigencias, la destitución del director de la universidad. Hasta ese punto estaba tan álgido el problema. ¿Cuándo empezó esta...? Bueno, ya habían tenido otros acercamientos, pero ¿hoy se resolvió esto? ¿A partir de que ustedes intervinieron? ¿Hoy mismo se resolvió? Hoy mismo, a las cuatro de la tarde. De las doce del día a las cuatro de la tarde estuvimos nosotros platicando, generamos una minuta de acuerdo, como lo hacemos en la Dirección General de Gobierno, y pues ya hay una despresurización en toda una serie de inquietudes y inconformidades que tenía la base y que eran representadas por el sindicato. El rector, pues, tuvo mucha apertura, mucha voluntad política para generar estos 15 acuerdos. Y bueno, yo digo y lo sostengo aquí que quien gana son los estudiantes de esta universidad, por supuesto que los docentes, pero sobre todo la sociedad, porque entendemos y se debe entender que es a través del diálogo, a través de la vía institucional, en el cómo podemos llegar a la solución de los distintos conflictos. Porque estamos en todo, vamos a todo el Estado, estuvimos hace muy poco en Mioqui, en un asunto que tenía que ver con el impuesto predial. En alguna ocasión estuvimos en Aldama, hace no mucho tampoco. Hemos estado en Parral y hemos estado, pues, en algunos municipios del Estado, siempre viendo en que se salvaguarde la gobernabilidad y de acuerdo a las facultades que la misma ley nos confiere. Lo de nosotros es ver que no se rompa esa capacidad del gobierno para resolver todos los problemas políticos, sociales y económicos por lo que pasa la sociedad chihuahuense. Para eso está la Dirección General de Gobierno. Pues qué bueno que ya se llegó a un término, pues no sé si decirlo, feliz, pero cuando menos un término en el que las partes estuvieron de acuerdo y ya asignaron un documento donde se da, pues ya soluciona a esta situación. Y como bien lo dice el licenciado Joel Gallegos, pues solamente con el diálogo, con el acercamiento, con la comunicación, pues es como se llega al término de estos problemas. Y el principal acuerdo que quiero resaltar es la nueva relación que habrá de existir entre el sindicato y rectoría. Y será a través de un diálogo constante con representantes que ellos ya han acordado de tener esa mesa de diálogo continua que le permita día con día pues generar los acuerdos que no lleguen a juntarse demasiado como para que exista otra intención de llevar a cabo una huelga con todas las consecuencias que ya todo el mundo conoce. Claro. Licenciado, bueno, dejamos este asunto. Qué bueno que ya se arregló, insisto, una vez más. Qué bueno que ya se llegó a un final feliz. Pero yo quisiera aprovechar su presencia aquí en Ciudad Juárez en este programa, en este canal de televisión, pues para preguntarle sobre un tema que también nos importa a los que vivimos en esta ciudad, sobre todo a la gente que hace uso diariamente del transporte urbano. Un transporte urbano aquí en Ciudad Juárez que deja mucho que ha de ser. Camiones ya mucho, muy viejos, muchos destartalados, que no reúnen las condiciones mínimas necesarias para prestar un servicio público. En la ciudad de Chihuahua hay camiones muy nuevos, bastante competitivos en el aspecto del servicio público. Y aquí hay camiones que datan de hace 20, 30 años, ya muy viejos. ¿Cuándo se le puede dar el trato a los juarenses en materia de transporte público para que tengan un transporte digno, confiable y sobre todo que sea eficiente? Bueno, ahí ya hace algunos meses el gobernador del estado decidió tener ya una dirección de transporte especializada y ante lo cual las facultades que nosotros teníamos dentro del transporte, antes éramos dirección general de gobierno y transporte, ahora ya hay una dirección de transporte que no depende de nosotros y está a cargo el señor David Holguín. Y bueno, yo por lo que he podido ver en estos meses en los que ha estado a cargo David Holguín, pues ya tiene una relación muy directa con los concesionarios, acuerdos, entiendo yo, para la generación de nuevas políticas en el transporte urbano colectivo, tanto de la capital como de Ciudad Juárez. De manera que para pormenorizar todo lo que tenga que ver con el transporte, pues yo sí pediría que se le preguntara al señor David Holguín. Pues le quitaron una carga muy pesada entonces, no sabía yo que ya no tenía usted a su cargo esa área. Lo que pasa es que la dirección general de gobierno tiene un espectro muy amplio, nosotros vemos asuntos religiosos, una cuestión de alcoholes. Sí, una carga de trabajo muy pesada, asuntos muy importantes. Muy importantes, lo que implica la gobernabilidad y la gobernanza en el Estado. Y es ahorita lo que estamos abocados por la orden, la instrucción que nos ha girado el gobernador del Estado. ¿Y usted se siente más ligero, más tranquilo? Pues la verdad es que no paramos en la dirección general de gobierno, siempre tenemos ahí cosas que hacer, nos absorbe todo el día. Yo le comento allí, luego que nos toca hacerlo, la dirección general de gobierno si pasan a las 11 de la noche, a las 11 de la noche ahí estamos todavía. Hemos negociado casetas, las tomas de las casetas en Palacio de Gobierno, a veces hasta las 4 de la mañana. Hemos amanecido en operativos, ustedes recordarán cuando el gasolinazo de esa noche. No dormimos, igual cuando tuvimos la toma de Palacio por parte de los concesionarios. Es una crisis histórica la que se generó en aquella época y pues la dirección general de gobierno afortunadamente estuvo a la altura de esos sucesos. Ahora que estamos enfocados al tema de la gobernabilidad, nos da pie de estar en todo el lugar del Estado donde se suscite nuestra presencia por razón. ¿En temas de seguridad pública? En temas diversos. Una de las fortunas que tiene la dirección general de gobierno es que está en todas las direcciones y en todas las secretarías. Hoy en la mañana hablaba yo con el secretario de Educación precisamente de este tema. Habremos de tener el viernes una reunión muy importante con Antorcha Campesina en la capital, pero también tiene que ver con educación. Hemos estado en los temas de salud, ahora que resolvimos afortunadamente para bien las manifestaciones que se habían realizado por parte de este importante sector en la capital. Estamos en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, en los operativos, con la fiscalía. Estamos presentes en la mayor parte de las secretarías y los órganos de gobierno que son susceptibles de tener alguna inconformidad, algún problema. Y ahí estamos nosotros siempre para mediar y para fortalecer las instituciones públicas porque hemos dicho siempre que en la medida que las instituciones de gobierno sean fuertes será un gobierno eficiente. Y es justamente lo que nosotros, a través de la aplicación del derecho, a través de la salvaguarda de la gobernanza y la gobernabilidad, hacemos con nuestros actos. ¿Algo más que quiera agregar a esta charla? Pues un saludo para la gente bonita de esta frontera, en especial para Cristina, para Adriana, para Eli, para Karen, que siempre te ven en este programa. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Y gracias a las personas que nos siguen diariamente en esta señal. Gracias. Gracias a ti. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, voy a una pausa y regreso con más aquí en Expectativa Noticias. ¡Gracias!